Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie de Let's Play Heroes of the Storm con Sabusa. El día de hoy volvemos a ver el Guardian of Terror. Hola. Volvemos a jugar con un melee assassin, Alarak. Bueno y Alarak. Ya lleva tiempo, bueno no, dos semanas, una semana en Heroes of the Storm. Entonces vamos a ver cómo nos va con él después de este tiempo. Entonces sin más preámbulos demoníes de este juego una vez más. Let's level up. Después de mucho tiempo nos encontramos en... Dragonshire. Y el friendly team que tenemos Moraine, Alarak, Raynor, Sagara, Lily, Malfurion, Silvana, Serothil, Alarak y Saria. Muy bien. Para nuestro primer talento vamos a escoger... Reduce White Inserts Manic Tops. Oh, 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 quitaron un talento. Vamos a escoger Applied Force. Vamos a reducir nuestro daño total, pero esperemos que se vea recompensado a largo plazo. Si, creo que... Si. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Entonces, las habilidades de Alarak son bastante únicas, a su modo. Wow. Pelea, pelea. Vámonos. Vamos a hacer nuestro Silence. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Esa es nuestra Q. Un Silence. Y vamos a hacer un push. Ok, wow. Fue un incremento sustancial. Muy bien. En el parche arreglaron unas cosas, mejoraron otras. Hacer un Silence acá otra vez, una vez más. Vamos a hacer un push. Ahí está. Tal vez un kill. No. No fue un kill. Silvanas está en la parte inferior del mapa. Está haciendo estragos, se los aseguro. Silvanas. Creo que... ¿Quién murió primero, Sagara? Uh, se agarra que hay un combate. Ok. A, COB. Adiós, COB. Vamos a silenciar a... Saria. Esto va a probar a ser difícil, más de lo que pensé. Ah, vamos a tener que... Vamos a tener que hacer algo. Saria está ahí. Vamos a hacer esto. Vamos a empujarla. Uh, wow. Ok. Su talento está muy interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nuestra Q es un Silence. Tiene un pequeño delay, pero después va a silenciar a todo lo que se encuentre en su camino. Nuestra W es un push, knockback. Incluso podemos usarlos para empujarnos nosotros mismos. Digamos que estamos corriendo. Queremos hacer esto. Podremos hacerlo. Para evitar algún tipo de daño. Asegurar nuestra supervivencia. Entonces, ténganlo presente. Vamos a cogerle algo de daño a sus manos. Esa es nuestra Epoch, ¿cierto? Se llama Lighting Surge. ¿Qué va a hacer Lighting Surge? Permite curarnos. Vamos a empujarla. Uh, oh, oh. Ese talento es... It's the way to go. Entonces, volvamos a nuestra posición. Lighting Surge es un skill. No es un skill shot, es simplemente punch and click. Muy fácil de usar. Double cross. Eso es lo que vamos a escoger. Ranger Man Area. Lo vamos a volver, en esencia, un ataque tipo Sith Lord del nuevo Star Wars. ¡Woooh! Evaporados por Jimmy. Entonces, ahora tenemos una forma de cruz. Como pueden ver... Ok, aquí está... Aquí está Zero Two. Bastante agresivo. No, no vamos a poder hacer nada al respecto. Pizaria regresa. Esto se está poniéndose molesto. Vamos a empujar a... Vamos a silenciar a Zarya, pero va a causar bastante daño. Vamos a tener que volver a la base. Todo depende del friendly team en la parte superior. Entonces, volvamos. Ahí está la situación, allá. Está más que bien. Tienen control del puro. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Volver. Y como les mencioné, ahora la forma de nuestro ataque ha cambiado. En esencia, es la nueva espada de un Sith Lord. Muy bien. Pizaria de nuevo. Dios. Vamos a empujarla. Vamos a hacerle salens. Pocarnos en silvanas. Ok, lo hicimos retroceder. Pero, vamos a ser bastante cuidadosos. No vamos a arriesgarnos mucho. Vamos a empujarla. Uh, a los dos. A todos. A mí mismo. Hemos eliminado a la competencia por completo. Zeratul estaba cerca. Casi tomamos control de él también. Uh, Silvanas. Hola, Silvanas. Adiós, Silvanas. Eh, descansen en paz, muchachos. Entonces, ahora, como pueden ver, está fuerte. Muy fuerte. Un Killing Spring. Muy bien, Killing Spring. Perdimos la parte superior, perdimos la parte inferior. Ahora, en este talento que vamos a coger, vamos a coger Chaos Brains. ¿Qué hace esto? Cada vez que golpeamos a un enemigo, vamos a incrementar el ataque, el daño. Daño en general de nuestro Sith Lord Strike. ¿Cuál lo hace más y más efectivo? Ahí tenemos eso. Primer, primer, eh, primer target. West Point. Y ahora, eh, Silvanas viene. Viene, viene, viene. Venía. Mmm, ok, Jimmy está en problema. Uh, por poco la golpeamos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a golpear a, aquí a, a los dos. Por cada héroe que golpeamos, la cantidad de regeneración va a ser sustancial. Entonces, siempre recuerden eso. Estamos al Furion en la escena. Vamos a jugar con Zarya. Y, oh no, Jimmy. Jimmy va a caer. Y creo que nosotros también. Eh, a esto me refería con el push. Y, fuck. El veneno de ese ataque de Silvanas nos destruyó. No es nuestra primera caída en combate. Eh, ¿cómo está en la, la línea superior? Está bien, está bien. En la parte del medio no hay nadie, eh. ¿No hay nadie en la parte del medio? Mmm. Sacar a, ok. Supongo que voy a ir a la parte del medio. Por algún motivo no estamos recolectando esa experiencia. Necesitamos llegar a, ¿cuántos? 15 quests. 15 targets. A la hora que ha caído. Muy bien. Excelente. Excelente. Creo que van a tener que, que sobrevivir sin mí. Recolectar, recolectar experiencia en este punto es más vital que cualquier otra cosa. Ya que podemos llegar al level 10 primero. Y eso nos daría una ventaja táctica en todas las peleas. Pero sé que van a tener que lidiar con Silvanas. Entonces espero que sean lo suficientemente buenos. Porque de lo contrario, eh. No sé, no va a ser bueno. No se va a ver bien. Vamos a ver muy afectados por las decisiones que estoy tomando. A pesar de que sean las mejores. Ahora, sí, sí. Silvanas está, Silvanas está limpiándonos. Vamos a tratar de destruir esto. Al contrario, nada, nada de lo que estoy haciendo podría sentido. Entonces, espero que sean pacientes. Y crean en mí. Help bot. Yeah. Yo soy la única razón por la que vamos a llegar al level 10. Entonces, en el gran esquema de cosas, tenía razón. Muy bien. Llegamos a 10. Uh, ok. Ok. Ceratu. No quisiste bailar conmigo. Que ya la verdad que ha caído de nuevo. Eso es bueno. No se vea tan bien. Creo que puede usar un fútbol de heal. Eh. Hmm. Qué saceratún. Vamos a curarnos un poco con él. Estamos tomando control de la parte del centro. De abajo. La parte inferior. Vamos a tratar de devolvernos el Dragon Knight. ¿Será posible? No. Sariah no lo va a permitir. Sariah no lo va a permitir. Vamos a evitar ese daño. Vamos a silenciarla. Vamos a empujarla para que sea en una posición más arriesgada. Wow. Sariah está haciendo demasiado daño. La ha subestimado por segunda vez. Ok. Ok. Que Malfiunen está tomando posición del... Por algún motivo Muradin lo dejó. Ok. Hay dos targets. No lo culpo. Lily en la escena. Tratando de... No. Silvana no. Silvana va a probar ser... El enemigo más complicado en... Esta partida. Liria con ella va a ser una prioridad máxima. Nuestro ultimate es un charge. Tenemos dos opciones de ultimate. Entonces tengan eso presente. Alarak es de los pocos héroes crow. Por no decir el único. Que tiene derecho a tener acceso a sus dos ultimates. Creo que... Oh. Creo que Liming puede hacer lo mismo. De una manera muy particular. Sacrificando otros talentos. Pero Alarak puede hacer esto. Entonces. Nuestro pasivo. Que es este. Sadism. Se va a volver nuestro... Nuestro segundo ultimate. Al final de la partida. Eh... Silvanas. Adiós Silvanas. Eliminada por... La competencia. Y tenemos ahora un Dragon Knight. Con el que vamos a tener que lidiar. Vamos a tratar de... Eso vale como el puesto. Que creo que... Dios. Esta... Esta... Rusa es bastante molesta. Vamos a empujar el Dragon Knight. Para donde vas. Fallamos por completo. Bien. Oh. Ultimate. Perfecto. Totalmente desperdiciado. 100 segundos a la basura. Esto es bueno para el friendly team. Y nosotros vamos a tener que lidiar con... Entonces hagamos eso. Listo. Totalmente limpio. Y ahora. ¿Qué debemos hacer? Oh. Es Malfurion el que está en ese Dragon Knight. Vamos a... Vamos a... Oh. Estoy en problemas. Oficialmente. Estoy en problemas. Y Malfurion sigue acá. ¿Y dónde está? ¿Qué le pasa a ustedes dos? Eh... Eso fue... Pudo haber sido muy bueno. Pero se vio muy mal. Ah... Mi equipo. Mi equipo. En este talento vamos a escoger Dissonance. No sé si hay una mejor opción. No me interesa saber si hay una mejor opción. Simplemente que el Silence se vuelva más fuerte. Es... Increíblemente fuerte. Muy bien. Ok. Ah... Muradin. ¿Qué Muradin tiene que ser? Dios. Simplemente... Hay gente que es... Gente siendo gente. Es lo que le digo a muchos. Volvamos. A concentrarnos acá en la partida. Muy bien. Tenemos acá... Uh. Ahora vamos a ir. Por mi poco lo conectamos. Muy bien. Vamos a limpiar esto. Quiero este Raging Glove. Porque es un Raging Glove. Y es así de sencillo. No se puede causarle daño. Y ahora... Creo que vamos a hacer emboscados. Porque me motivan. Uh. Silvana. Ok. Tenía algo de razón supongo. Tenemos Shrines una vez más. Zeratul está acá. Lo pueden ver. Es una pequeña sombra. Hola. Adiós. Vamos a golpear estos dos targets. Uh. Uts. Bien para acá. Tengo algo que decirte. Ok. Vamos a silenciar a Silvanas. Que está molestando a nuestra Sagara. Pero no va a ser suficiente. Lo siento amigo. Lo siento. De verdad lo siento. Era toda mi intención tratar de ayudarte. Pero no fue suficiente. Nosotros vamos a correr. Nuestras vidas. Wow. Agarac. Making plays. Making plays. Señoras y señores. Muy bien. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Mirar. Indefensamente. Como Silvanas nos limpia. O no. Vamos a hacer algo al respecto. Lemme. O no. Oh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adiós Silvanas. Jimmy Boy limpiando. Ah. La competencia. Excelente. En la parte inferior. Uh. Hmm. Ok. Esto está mal. Porque no tengo mi montura. Creo que me interrumpieron. Vamos a tratar de llegar. Pero creo que van a tomar control de la parte superior. Y menos que Jimmy proteja al medio. Excelente Jimmy. Muy bien. Tenemos un Ceratol haciendo un push. Agarra. Danos visión. Eso ayudaría. Gracias Agarra. Muy bien. Está esparciendo su creep. Nosotros podríamos ayudar con el team. Vamos a enfocarnos en. Oh Dios. Fue malo. Vamos a usar nuestro ultimate. Ah. Me interrumpieron. Vamos a silenciarlos a todos. Pero. No. ¿Dónde está el equipo? Dios. ¿Dónde estaba Lily? ¿Dónde estaba Jimmy? Jimmy creo que murió. He caído muchas veces. Simplemente por tratar de ayudar. O tratar de iniciar jugadas. Lo cual ha sido torpe. Porque no. Ha rendido ningún cruz. Y Lily en escena con Muradin. Tratando de. De hacerle un. Stop a Silvanas. Pero va a lograr escapar. Con sus banshees. Muradin va a caer. A menos que Lily. Haga un milagro. Lo cual no. No fue así. Y Lily también va a caer en combate. Ahora va a tener que lidiar con un. Una Saria. Saria parece ser más un Bruiser. Que un Warrior. Por su resistencia y daño a corto plazo. Pero bueno. Va a tener que lidiar con otro Dragon Knight. Acá ahora va a caer. Así de sencillo. Y va a sobrevivir. Está hecha para eso. Vamos a. Eliminar a Silvanas. Muy bien. Ok. Tenemos ahora un push bastante significativo. En la parte inferior del mapa. Como les dije. El Dragon Knight es inevitable. Entonces ahí lo tienen. Vamos a. Silenciar. Dios. Malfinion. Dije que. Escapa. Cobarde. Escapa y se libre. Chacito. Eh. Ok. Dragon Knight. Vamos a Dragon Knight. Tenemos que lidiar con él. Sea como sea. Nosotros. Esto va a probar ser complicado. Vamos a empujar el Dragon Knight acá. Que reciba más daño. Silenciamos. Se va a ganar todo. Silenciamos. Bien. Creo que. Ouch. Eh. Volvamos. Tenemos un. Una posibilidad de entrada. Perfecta aquí. Tal vez no. No. No va a pasar. No. No va a pasar. Simplemente. Continuamos con eso. Regeneremos. Regeneremos. Eh. Malfinion. Escapa. Sin nuestro rango. Va a ir a la parte superior del Dragon Knight. Lo cual es bastante malo. Ya que todavía tenemos estructuras. Y sería muy bueno de defenderlas. Pero nuestros aliados. Parece que tienen su propia agenda. Nosotros. Vamos a eliminar el Dragon Knight. Vamos a usar nuestro Charge. Y vamos a entrar. Agresivamente. Vamos a. Oh. Me silencio primero. Muy bien. Excelente. Logramos sobrevivir. Gracias a Lily. No lo duden. Será todo. O ser director. En una pésima posición. No. No logramos conectar. Iba a ser muy difícil. Estamos mejores. Estamos mejor. Casi morimos en combate. El Alarak fue. Una milésima de segundo. Más rápido. Y me silencio primero. Eso hubiera. Podría haber terminado muy mal. Vamos a jugar a Malfuri. Para Malfuri. Dios. Odio. Esto. De cachar por un pixel. Que el ultimate de Zarya se ha visto desperdiciado. Una vez más. Eso siempre es bienvenido. Vamos a enfocarnos en. En. Van a ser. Dios. Esta mujer. Esta rusa. Me está. Agh. Enfocando. Fuertemente. Dos por tres. No es el mejor de los intercambios. Pero. Bienvenido sea. ¿Qué está haciendo Muradin? ¿Qué clase Ironforged Momentum? ¿Tenemos un Zagara? Sí. Yo sé. Tenemos. ¿Qué tiene? ¿Qué ha escogido? ¿Termin? 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 Está. Tiene. Es un Muradin enfocado 100% al daño. Lo cual. No es un poco. No es un poco. Ok. Alarak va a ser muy fuerte. Contra. Contra. Compañeros. Ok. Tenemos el Ultimate de Lily. Protegiéndolos con. Jack of a thousand fuck yous. Porque eso es lo que hace. Y ahora. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Optar por. Por. Smear Camps. Estamos en level 20. Ok. Tenemos ahora. Counter Strike. Es un Ultimate bastante particular. Vamos a simplemente. Literalmente. Pararnos. Y si no se atacan. Vamos a hacer un contra. Ataque bastante poder. Entonces esperemos poder usarlo muy bien. Ya que. La verdad. Nunca lo he seleccionado en un Quick Mansion. Entonces va a ser bastante detenido. Ok. Silvanas. Vamos a bailar. Muy bien. ¿Es la mejor healing que puedes hacer? Silvanas. Vuelve. Uh. Ok. Estoy muerto. El Araken me usó su Counter. Counter. Counter Strike. Perdón. Dios. Fuimos totalmente controlados. Destruidos. Él también entró de una forma agresiva. Sakara no tomó control del Dragon Knight. Creo que no tuvo el tiempo suficiente. No importa. Pero ahora. Eh. Moraine va a morir. Oh. Está en Avatar Mode. Está sobreviviendo. Uh. Lily ha sido. Entra en el Boy Prison. Y esta señora. Es el ejemplo de que no hacer. Cuando. Tu healer se encuentra en el Boy Prison. Si tu healer está en el Boy Prison. Deciera. Entra con él. Porque no va a poder hacer nada. Para salvarte. Tu miserable vida. Ahora. Muy bien. Tenemos a Raynor. Tratando de lidiar con. Uh. Sari. Sari. Pero. Está probando ser bastante difícil. Van a eliminar a la que ahora. Jimmy está en la persecución. Van a tener que retroceder. Sería una buena opción. Vigilar el medio. Nuestro quest ya está completo. Tenemos un bono de daño extra. Y no he podido usar mi. Ultimate. Mi segundo ultimate. Y tenemos un Dragon Knight. Dato curioso. Tenemos un Dragon Knight. Ahora. Defender la parte superior. Parece ser lo más sensato. Podríamos estar equivocados. Pero. Si hacemos esto. Y si hacemos esto. Vamos a entrar. Hey Malfurion. Hora de morir. Y ahora. Tenemos que lidiar con un Dragon Knight. Sin un killer. Y eso siempre es bueno. Siempre. Siempre. Vamos a empujar. Ah fuck. Nos empujamos nosotros mismos. Muy bien. Vamos a entrar en persecución. Ok Jimmy. Es todo tuyo. O tal vez no. Jimmy. ¿Qué necesitabas en este Dragon Knight? Oh. Sari. Hola Sari. Ya vamos a empujar. Vamos a silenciarte. Y vamos a eliminarte. Excelente. Ok. Serato está en una mala. Jimmy. Oh Jimmy. Haciendo un tiro perfecto. Va. Hola. A mí no me atrapaste. Vamos a asegurar kills para el friendly team. Y eso siempre es muy. Muy 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 bueno. Ahora. Limpiamos esto. Boom boom boom. Y por nuestra parte. Oh mercenarios. Sería una muy buena idea. Pero. No somos el mejor héroe para mercenarios. Creo que Murayen quiera asistirme. Oh Jimmy. 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 Ok Jimmy. Tiene un Hyperion. Ya entiendo su mentalidad. Vamos a ayudar a Jimmy. A limpiar esto. Adiós. Vámonos Jimmy. Es hora de correr. Alarak no es. Oh. Ok. Protegimos a Jimmy. Ok. Ok. Vamos a silenciar a Alarak. No. Vamos a matar a Alarak. Perdóname. Me equivoqué. Nuestra D. No la he podido usar. No la he podido usar. Vamos a ver si podemos usar algo. Boom. Tenemos un ataque de Malphurion extra. Estamos recibiendo daño del turret. Lo cual es pésimo. Lily está en la parte superior. Por algún motivo. Nosotros vamos a enfocarnos en limpiar esto. Pero. Uh. Saria. Ok. Creo que estoy en problemas. Tal vez no. Oh. Gracias. Oh fuck. Oh fuck. No. Quedé atrapado en el ultime. Ah. Pensé que iba a ser suficiente para escapar. No fue así. Muy bien. Ok. Uh. Excelente mod esa cara va. Va a atrapar a. Oh Saria. En un mic control. La actualización del mic control de Silvana es excelente. Es muy graciosa. Nice. Si. Esto va a probar ser complicado. Muy muy complicado. El. Unstable force. Increase la duración de Avatar. Y la duración de Discibles. Hmm. Ok. Actualización de Avatar por algún motivo. No. Final throw. Uh. Es posible. No está escrito en piedra. Esto no significa estrictamente que hayamos perdido la partida. Jimmy no va a poder con Saria. Saria es bastante. Tiene bastante Resilience. Wow. Jimmy está probando. Olviden lo que dije. Jimmy. Acaba de eliminar a Saria. Pero Silvana no lo va a perdonar. Uh. Ok. Tenemos que llevar a Mure. Creo que ir al medio es la mejor opción. Para defender el punto. Hasta que nuestros aliados se nos unan. Hmm. Ok. Ok. Tenemos acá. Muy bien. Hicimos retroceso. Oh. Fuck me. No. Dios. Ok. Tienen un Dragon ahí. Nosotros estamos prácticamente. En una de las peores posiciones. Si estamos en una pésima posición. Mure está haciendo una cantidad de daño. Que solo él puede comprender. Con el build que hizo. Con the burn. Con the ground. Pues. Ok. Perdón. Algo está sucediendo. Y no estoy mostrándoles. Que Lily. Lily. Tratando de sobrevivir. Sagara. Tratando de hacer retroceder al enemigo. No está probando de ser fácil. Pero Lily lo ha logrado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Jimmy está próximo a reaparecer en el Nexus. Y ahora. Eh. Wow. Ok Jimmy. Es hora de limpiar la basura. You can do it man. Jimmy boy. No. No. Va a ser muy difícil. Este es Dragon ahí. Está enfocado en lo que tiene que hacer. Y es el núcleo. Y nosotros. No. Nos va a. No. Esto es GG. Señores y señores. Lo siento. No va a probar ser. No va a probar ser nada. O tal vez. Nada. 8%. 3%. Es una ilusión. Lo que tengo en mente. Entonces olvidenlo. Muy bien. Pudimos hacer cosas muy diferentes en esta partida. Créanme. Caímos muchas. Demasiadas veces en combate. Creo que nuestro filler nunca estaba con nosotros. Jimmy MVP. Best in team. Best in game. Muy bien. Parece un buen punto para Jimmy. Muradin no me interesa. Fue bastante presumido. Y eso nunca. Eso me tiene siempre sin cuidado. Y el narcisismo. Señoras y señores. Tampoco es que sea muy bienvenido. Eh. Disagra. Ja ja ja. Whatever. Muy bien. Señoras y señores. Nuestros talentos. Pues no probaron ser los más efectivos. Así que discúlpenme por eso. Pero. Eh. Les recomiendo. Apply force. Para incrementar el rango. Double cross. Para incrementar. La efectividad de su Q. Y el silence. Por eso le da una forma de. Eh. Sable de Star Wars. Y eso siempre es. Divertido. Chaos range. Incrementa el daño de nuestra Q. Deadly charge. Sirvió y no sirvió. Dissonance. Para incrementar la duración. De nuestros silence. Eh. Pero reducimos nuestros a Dissom. Pero. Que importa. Sustain power. Incrementa el healing. Y. Eh. Que más tenemos por acá. Healing damage. Heroes. Y. Por supuesto. Pueden optar por counter strike. Para tener los dos ultimates. Tienen otras opciones. También. En el video original. Que hicimos sobre Alarak. Escogimos el otro. Que se llama. Last love. Es un. Es una carta final. Para escapar de cualquier situación. Pero. Ey. Un escape es mejor a la muerte. Esa es mi opinión. Entonces. Como siempre muchachos. Espero que hayan disfrutado de este video. Suscríbanse al canal. Para más videos como este. Estamos muy cerca. A la meta de cien subscribers. En este mes. Entonces. Esperemos lograrla. Y. Les voy a dejar un link. Para que se suscriban al canal acá. Así que. Por favor. De antemano. Sean bienvenidos. Tenemos. Dele un hit. A ese like. Botón. Dele un share. En las redes sociales. Dejen sus comentarios. En la sección de abajo. Y. ¿Qué más les puedo decir? Eh. Claro. Por supuesto. En la descripción. De todos nuestros videos. Tenemos. Nuestros links. A Facebook. Twitter. Donde estamos posteando. Nuevas cosas. Sobre. Heroes of the store. Nuevos skins. Nuevos mapas. Noticias en general. Y cosas divertidas. También. Como siempre. Espero ya para finalizar. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Y un abrazo gigante para todos. Adiós.